bueno amigos vámonos para el próximo viaje estamos en el dragón vacilón de atracciones muñiz esta atracción está dotada de la máxima seguridad para su uso vayamos una atracción divertida y emocionante para toda la familia venga pequeños es súper agradable y súper divertido un viaje sensacional para toda la familia vamos que nos vamos disfruta de esta diversidad venga pequeños está aquí en esta familia super guay y está la camisa taxi baby vámonos 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 en la mañana no 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 A ver las palmas, pocos colguitas. Esta atracción está dotada de la máxima seguridad para su... ¡Vámonos! Una atracción divertida y emocionante para toda la familia. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Una experiencia única. Seguítele bien a lo mejor, lo más fue, lo más divertido. ¡Hola! Esta bajadita y estas colquilitas para estas barriguitas. Un viaje sensacional. ¡Bajamos despacito! Disfruta de esta divertida atracción. Bueno, bueno, ya de poco a poco regresamos al punto de partida. Es una atracción que me gusta muchísimo. Me recuerda muchísimo de mi infancia porque en este trago me he montado muchísimas, pero que próximas veces. Ya sabéis, no olvidéis de darle like al vídeo y suscribiros a mi canal. Que nadie te quite la feria y sobre todo, vuestra sonrisa. ¡Vámonos! 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 CC por Antarctica Films Argentina